Para el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, el robo hormiga en el transporte que supuestamente se comete por la tarifa de 9.50 es una bandera política que utiliza el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta Araiza, para posicionarse mediáticamente. El funcionario estatal aseguró que no entiende cuál es la molestia de la FEU si actualmente los estudiantes no están yendo a la escuela por las medidas de prevención del COVID-19. Además, agregó que los estudiantes pagan la tarifa con 50 por ciento de descuento y 130 mil alumnos lo hacen de forma gratuita, ya que reciben subsidio al 100 por ciento en sus pasajes. Que la FEU ten sus banderas políticas, lo que no entendemos es cuál es el objetivo de no querer migrar al sistema de pago electrónico. Seguir pensando en monedas y en cambios es una visión poco moderna. Hoy todo mundo pagamos con dinero digital y con medios de pago electrónico, todo tipo de servicios y productos. La FEU sostiene que de los 50 centavos que no se devuelven a los usuarios que pagan en efectivo, la tarifa de 9.50 se acumularon ya 121 millones de pesos desde agosto de 2018 a la fecha. Monrás Villaseñor aseguró que la solución para evitar el cobro adicional de 50 centavos en el transporte es el pago electrónico. Aclaró que la tarifa fraccionada de 9.50 fue un problema que le heredó el gobierno estatal anterior, con alcancías que no daban cambio al pasajero. Además, dijo que la cifra que dio a conocer la FEU de ese acumulado de 121 millones de pesos es una cifra inventada, ya que nadie tiene registro de ello, porque el dinero que el usuario paga con 10 pesos se queda en manos de los transportistas. El 20 de julio pasado, la Secretaría de Transporte y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Citeur, informaron que aceptaban la recomendación 21-2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que se pidió que se garantizara el cambio de 50 centavos en las alcancías. Incluso advirtió que, de ser necesario, deberían cambiarse los equipos de cada camión o de las estaciones del tren ligero y del macrobús. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.